Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque pensaba Que la muerte me esperaba Me tomo del brazo, gracias por sus oraciones Ya estoy descansando, descansando Recordando todo lo bueno de la vida Que estoy gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando yo barrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídal, haces lo que pide este morro Yo fui Arturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo las veo La chica que no me extrañe, pues acá nos vemos Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque pensaba Que la muerte me esperaba Me tomo del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno de la vida Que estoy gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando yo barrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídal, haces lo que pide este morro Yo fui Arturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo las veo La chica que no me extrañe, pues acá nos vemos Es el corrito, gracias a la H, pariente